Oscar Hugo López, titular del Ministerio de Educación, en entrevista con el Diario de Centroamérica, habló sobre el ciclo escolar 2017 y los desafíos y proyectos para el 2018 en el ámbito educativo. Al referirse al ciclo escolar, el ministro calificó de exitoso el periodo lectivo y agradeció el compromiso de los docentes al superar los 180 días de clases. Bueno, quiero contarle a la población guatemalteca que por primera vez en muchos años estamos llegando a finalizar el ciclo escolar con más de 180 días trabajados. Es un éxito que hay que reconocer, que hay que valorar, que hay que felicitar a los profesores por la entrega, la dedicación y el cumplimiento. Estamos hablando de un promedio. ¿Qué significa eso? Significa que muchos han cumplido 180 días o más y que también algunos no han llegado a la meta. En promedio se puede considerar que sí se ha logrado la cantidad de 180 días de trabajo, 180 días de clase. En cuanto a los programas en favor de la niñez y juventud que asiste a las escuelas, López señaló que se requiere de políticas públicas que impacten continuamente, por lo cual destacó el logro en el incremento de los recursos destinados a la refacción escolar. Bueno, ustedes sabrán, la ley de alimentación escolar se publicó hace una semana más o menos y a partir de eso estamos entonces haciendo la planificación de cómo vamos a implementar. Una cosa es haberse aprobado la ley, otra cosa es conseguir los recursos para poder implementar la ley y otra cosa es implementarla como tal. Ahora todavía no estamos claros de dónde van a salir los recursos. Estamos hablando que para el año 2018 por cada niño vamos a tener 3 quetzales diarios. Es una ventaja en función de que en el pasado teníamos 1,11 centavos al área urbana, niños del área urbana y 1,58 centavos a niños del área rural. Ahora todos van a tener 3 quetzales a partir del año que viene. Sin embargo, si el presupuesto de ingresos y egresos de la nación no se aprueba, vamos a seguir con esa cantidad. Tenemos que buscar el mecanismo, ya sea por transferencias o por una reasignación que el Ministerio de Finanzas o el Congreso de la República haga para cumplir con la ley. En el nuevo presupuesto que el Ministerio de Educación presentó como una solicitud, nosotros incluimos 2 quetzales por niños. Nos falta todavía uno. Eso todavía implica 420 millones de quetzales. Habrá que buscar dónde estará la fuente para poder cubrir eso. Pero la idea es que el modelo que implementamos en San Marcos con escuelas saludables lo podamos implementar en todo el país. Inicialmente la idea era, en el occidente primero, luego del occidente ampliarlo a otras regiones del país y luego hacerlo en general. De manera que ahora que vamos a aplicar la ley estableceremos si esta idea de hacerlo regionalizado sigue en pie o vamos a tener la oportunidad de hacerlo de una vez, a todo el país. No. 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 Gracias.